Encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el aniversario número 101 de la reforma agraria del 6 de enero de 1915. El mandatario hizo hincapié en que desde esa fecha comenzó una nueva etapa de desarrollo para el campo y de construcción de instituciones que protegieran la tierra. Al encontrarnos en este aniversario de la promulgación de la ley agraria de hace 101 años, sin duda es esta ocasión de reflexionar en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué tanto hemos logrado hacer en favor de la actividad del campo, de la actividad agropecuaria? Aquí están las mujeres y los hombres, los jóvenes que son presente y que son futuro. Y que quieren estar dentro de esta actividad. Defrendó su compromiso con el campo mexicano y lo que hace de este su fuente de trabajo. Yo les quiero decir que me da mucho gusto encontrarme con todas las mujeres, con los jóvenes y con los hombres del campo nacional que se reúnen en esta celebración y aniversario de la promulgación de la ley agraria. Reciban todos mi abrazo fraterno, mi abrazo solidario y sobre todo mi compromiso vivo, mi compromiso vigente de ser desde el gobierno de la república un aliado permanente del campo nacional. Me da gusto saludarles a todos. Significar el campo mexicano es una de las finalidades del gobierno federal para darle una mejor calidad de vida a sus habitantes. ¡Suscríbete al canal!